Hola, ¿hay alguien por ahí? Hola, escríbanme a ver si ya hay alguien conectado a este Facebook Live. Estoy aquí desde mi camerino. Sí, ya hay gente, ya me están escribiendo, gracias. Estoy aquí desde mi camerino, en los protagonistas. ¿Lista para grabar? Creo que si hago esto no se mueve la pantalla, ¿verdad? No, creo que se queda así vertical. Así que la voy a dejar así. ¿Cómo están? Hola, Felipe. Hola, Gabriel. Saludos a León. Hola, Alejandro. Toño. Efraín. ¿Cómo están? Muchas gracias a todas las personas que están aquí en este Facebook Live. Como siempre es un gusto poder platicar con ustedes a través de Facebook. La semana pasada me dio mucha gripa. No sé si vieron el programa, pero me sentía bastante mal. Desde que regresé de Houston, del Super Bowl, como que me empecé a sentir medio mal. Me enfermé. Y los cambios de temperatura, la verdad es que no ayudan en nada. Como muchos de ustedes saben, también tengo mal las cuerdas. Tengo pólipos en la garganta. Entonces me tengo que operar próximamente. Nada grave. Pero por eso es que muchas veces estoy mala de la garganta. Entonces luego me dicen, ay, es que no te cuidas. No, pues sí me cuido. Nada más que tengo algo mal y no ha habido tiempo de poderme operar. Pero ya les platicaré. A ver. Art Val. No sé si eres Arturo, pero muchas felicidades por tu cumpleaños. Marco Antonio. ¿Cómo estás? Perdí la América. A ver, voy a aprovechar para hacer este. Pues sí, Perdí la América, el clásico. La verdad les voy a ser sincera. No lo pude ver porque estuve... Bueno, me tocó hacer unas cosas de trabajo con la gente de Ocesa y fui al concierto de Justin Bieber. Y bueno, pues era la misma hora. Entonces lo estuve siguiendo a través de las redes sociales. Pero pues fatal, ¿no? Fatal que hayan perdido, pues, un clásico, un partido más. ¿Qué les digo? La verdad es que sí estoy triste. Pero pues bueno, no me imaginé que la América fuera a ganar. Siento que Chivas está jugando bien. Pero pensé que iban a perder a lo mejor de otra forma. Y de todos los comentarios que he escuchado, la verdad es que muy mal como jugaron el sábado. Así que una desgracia. Gracias a Dios no aposté con nadie para este partido. O sea que me salvé de pagar apuestas. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Mi América que sí está de bajada. Creo que va en el lugar número 13 o 15 de la tabla general. Ahorita lo checo. Pero pues sí, siento que se tiene que hacer algo este torneo. Probablemente Ricardo Antonio La Volpe se va a quedar lo que resta del torneo. Por lo menos eso me han comentado mis fuentes aquí en Azteca Deportes. Así que pues ahora sí que es lo que hay. Ni modo, ojalá que repunten, que les vaya bien en el clásico contra Cruz Azul. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Es una tristeza. En fin. Jorge, saludos a tu papá que está en Houston. Jorge Augusto, muchos saludos. ¿Qué más les iba a platicar? Ah, del concierto de Justin Bieber. Una desgracia. Hizo playback todo el concierto. Bueno, creo que menos una canción, pero yo llegué justo cuando estaba cantando eso. Pero bueno, hizo playback todo el concierto, pero no solamente playback, sino un playback descarado. O sea, estaba cantando así con el micrófono y de plano dejaba el micrófono, seguía la música y él así. Micrófono abajo y paso a usted. Está llegando la pequeña Gaby. Estoy haciendo un Facebook hoy. No creas que hablo sola como lo quita. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Gaby es la que me ayuda todos los días con mi vestuario. Es mi amiga también. Y bueno. En fin. Este vestido que traigo puesto en este momento no es como voy a lucir en los protagonistas porque grabamos en la canchita. Seguramente ya la han visto. Y hace mucho frío. Entonces este vestido, se los voy a enseñar, es del programa de Azteca Merita. O sea, que si viven en Estados Unidos a las diez y media hora del centro, pueden ver el programa ahí. Y ahorita me voy a tener que cambiar para los prota. Muchas gracias por estar aquí en este Facebook Live. Sí, Justin, una basura, neta que desgracia. Les juro que es el playback más descalado que he visto en mi vida. No bailaban ni se movía casi la mano en la bolsa así como si le diera flojera. En fin, gracias a Dios que no pagué por esos boletos porque si no estaría muy enojada. Me lo regalan, o sea que no pasa nada. Pero bueno, les mando un beso. Muchas gracias por estar en este Facebook Live. Y nos vemos a las once y media de la noche, por favor, en Protagonistas. Y si viven en Estados Unidos, en Azteca América, a las diez y media de la noche. Les mando un beso enorme. Y vienen muchas sorpresas, ¿eh? Están pendientes. Todavía no les puedo contar, pero vienen cosas increíbles. Gracias.